Ella me testea, ya, welcome to the remix Cuando salgas del color Ya voy de camino, bebé tú me tiras Voy a recorberte en el maquinón Te me pancilla, le pinta a la familia Pero tú sabes que esto es entre tú y yo Como me miras no es mentira Que el que te enloquece a la noche soy yo Ahora es tu vida y tú lo sentías Y el que mantiene en tu mente soy yo Como me miras no es mentira Que el que te enloquece a la noche soy yo Ahora es tu vida y tú lo sentías Y el que mantiene en tu mente soy yo Fargan en la mochila, ¿dónde estás? Que quiero verte Y si falta la profe, hoy estamos de suerte A la misma hora en la esquina voy a recogerte Va a ser cositas raras y que se queden en tu mente La mesa si te demora Se amés a mí si un loco te incomoda Aunque tenga tatuaje dice la gente que soy maleante Pero tome, amiga Como de colegio no tiene piedad Te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y locuria Rompando los cuerpos en sensualidad Como de colegio no tiene piedad Te llevo a un extremo con intensidad Se prende en pasión y locuria Rompando los cuerpos en sensualidad Como, 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 dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero estar contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún descalzo Dime, 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 dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé No me toca, yo te toco y ya pasamos muy bien Si nos gustan los días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, tal amanecer, ¿ok? Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Ya, dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dame, me encanta, ayúdame Layla, verэтá, rey,alandra, we'eran, preciosa, sandra Dancin' with fire on moves like that, sandra Do a, ferr poder Jessica Yeah, me gusta Vegas, repair expressway I fame on fire, me can only dance with my mama You, I'm waiting for you to be here ...I'm between scoreth, residential Bailando yo quiero vivir Miss a Lava Boy, Miss a Lava Boy Turn off the light porque eso es el que dice Miss a Lava Boy, Miss a Lava Boy Turn off the bass, la música que siente Miss a Lava Boy, Miss a Lava Boy Hey, Miss a Lava, yo, yo, yo You bring the sunlight to fire Me wanna burn my destiny Yeah, baila mi ritmo, mi ritmo caliente, yo te lo filmo No seas cabrón, ya pones listo, eres sabroso, yo te filmo Hey, me era gachico, te siento, tú eres rico Tell the way I burn the fire Me only dance with my destiny I'm waiting for you to be here I've been here all night I've been here all day And my heart, you got me walking side to side I'm talking to you See you standing over there with your body Feeling like I wanna rock with your body And we don't gotta think about nothing I'm coming at you Cause I know you got a bad reputation Doesn't matter cause you're giving me temptation And we don't gotta think about nothing These friends We talking way too much Say I should give you up Can't give them all cause I Been here all night Been here all day And my heart, you got me walking side to side I've been here all night I've been here all day And my heart, you got me walking side to side Been trying to hide it Baby, what's it gonna hurt if they don't know Making everybody think that we so long Just as long as you know you got me And boy, I got you Cause tonight I'm making deals with the devil And I know it's gonna get me in trouble Just as long as you know you got me These friends Keep talking way too much Say I should give you up Can't give them all cause I Been here all night Been here all day And my heart, you got me walking side to side